punto pingüino radio a través de sus señales noventa y cinco punto tres FM quinientos noventa en amplitud modulada canal treinta y treinta y tres de la señal por cable canal cuarenta y dos señal claro canal cuatro señal abierta y triple W punto el pingüino punto com noticias en pingüino radio comienza el informativo más completo de la Patagonia para que usted esté bien informado periodistas móviles y reporteros trabajan incansablemente las veinticuatro horas del día buscando la noticia veraz y oportunamente pingüino radio líderes en información ¿Cómo están? Gusto saludarles. Buenas tardes le damos eh la bienvenida a esta edición informativa de este día la segunda de este día estamos hablando de este día diecisiete de junio hoy día Ismael el santoral ¿Ah? Bastante agradable ha estado ha estado la jornada linda mañana también un sol que en algún momento se mostró rojizo y que a todos llamó la atención este 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 cielo rojizo que teníamos en la ciudad de Punta Arena y esto es bueno porque las nubes estaban bajas por eso se veía de esa manera con en comparación de donde estaba el sol así que pero igual un lindo espectáculo en la mañana como le comentaba esta hora a ocho grados con una humedad que llega al sesenta y seis por ciento el viento es de veintiséis kilómetros a la hora de dirección sur oeste hay buena visibilidad y los cielos están parcialmente cubiertos hay una nubosidad que está tocando el continente que puede traer solamente nubosidad no estaría trayendo precipitaciones según los datos que nos cuenta meteorología mañana si podrían haber algunos chubascos y estas buenas temperaturas se van a mantener por lo menos hasta el día miércoles de ella comienza nuevamente el frío ya así que está el dato comenzamos a las trece con tres minutos estos son los titulares durante esta mañana se realizó el tradicional cambio de señal ética por el programa invierno en siete puntos de la ciudad hasta la primera quencena septiembre hoy se va a conocer a las trece con treinta la sentencia para víctor manuel enrique esposo que utilizó la llamada caja mágica para robar en zona franca y desde hoy hasta el viernes veintiuno de junio punta arena será sede del congreso futuro que tendrá tres sedes liceo luis alberto barrera instituto sagrada familia y el insuco el móvil de pingüino radio está llamando ya vamos a ir a las informaciones a esta hora un accidente de tránsito acá en fañano con españa hace unos minutos atrás nada más ahí estuvo luis garcía luis buenas tardes y jorge cómo estás buenas tardes efectivamente un agente de tránsito del pico choque es el que se registró durante esta jornada en el sector de avenida españa pasado fañano en ese lugar el conductor de un automóvil se habría desvanecido cuando circulaba por la avenida impactando contra un poste a raíz de lo anterior se solicitó la presencia del tamu siendo despachada una ambulancia de atención avanzada quienes asistieron al lesionado y posteriormente lo trasladaron hasta la asistencia pública donde está recibiendo la atención médica respectiva hasta este instante no serían lesiones de gravedad obviamente esto deberá ser analizado por los facultativos médicos del servicio de urgencia del hospital clínico de magallanes como hacíamos como saldo un lesionado que desvaneció el conductor del volante y esto habría originado entonces este accidente de tránsito jorge perfecto luis garcía bueno si tránsito expedito porque quedó el vehículo arriba de la derecha así que efectivamente efectivamente tránsito expedito además de ello cierto hasta ahora ya es como tradicional que carabineros esté regulando el tránsito en avenida españa con colón y también esto permite que sea más expedito el paso de los vehículos oye a todo esto se sigue estacionando gente ahí en avenida españa si entre fañano y waldo seigl si siendo que no está autorizado habían dejado de hacerlo pero nuevamente volvieron para que están esperando que pasen los municipales gracias ahí está luis garcía 13 con 5 minutos continuamos con ustedes acá en pinguno radio en esta jornada nos vamos a otra información porque esta mañana se realizó el tradicional cambio de señal ética del programa invierno del municipio de punta arena unidad del tránsito y esto fue en siete lugares de la ciudad hasta la primera quincena septiembre vamos a estar con esta señal ética david perro nos trae el informe buenas tardes qué tal jorge muy buenas tardes y cambios que se realizan ya desde los últimos 16 años aquí en la capital regional un cambio y modificaciones que están orientadas a cambiar la prioridad en diversas intersecciones de la ciudad para permitir que los vehículos que circulan por algunas vías que como lo mencionábamos durante la mañana por diseño y por la pendiente que que tienen hacen recomendables por razones de seguridad vial otorgarles un derecho de paso preferencial para para minimizar los riesgos de accidentes al al tomarse una dificultad por así explicarlo en para llegar y detener el acto sobre estas intersecciones debido a que las bajas condiciones climatológicas muchas veces hacen que se forme una película de escarcha sobre estas pendientes y por lo tanto por un tema de seguridad vial se hacen estas modificaciones modificaciones que comenzaron a partir de hoy como lo dices tú en siete intersecciones que van a estar hablamos conversamos con el edil del municipio claudio radonis respecto a estas modificaciones pasemos a escuchar es cierto hemos tenido un buen invierno pero tenemos también algunos días con escarcha y todas las calles que son embajadas son un riego finalmente ya no es un tema que uno sea un buen conductor finalmente hay situaciones climatológicas que que generan que lo que los autos frenando sigan de largo por eso que hemos que desde hoy estamos cambiando en siete esquinas con complejas nuestras nuestras señales de tránsito para dar preferencia a los que bajan son siete esquinas que son las tradicionales esperamos finalmente que los que los vecinos que estén conduciendo tengan también los resguardos necesarios para entender como esta como es clásico en esta fecha que estos cambios van a estar durante todo el invierno bueno jorge para un poco tratar de resumir los siete las siete modificaciones que se realizan se instalan cuatro señales desde al paso en avenida costanera 21 de mayo al llegar a avenida presidente pedro aguirre cerda en sentido sur a norte en el lado derecho de la calzada y en sentido norte a sur en ambos costados de la calzada y otro en el bandejón eh bandejón central llegando a la calzada sur donde eh dando preferencia a avenida pedro aguirre cerda recordemos esta intersección lo hemos mencionado bastante que queda allí eh emplazado en costado de lo que es el parque María Betty después eh también se instalan dos señales desde al paso en calle Arauco al llegar a boliviana una para cada sentido de tránsito dando como preferencia calle boliviana eh otros doce al pasos en calle Frey Valderrama al llegar a Cardenal Zamoré eh eh una para cada sentido de 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 tránsito dando preferencia a calle Cardenal Zamoré después se instalan dos señales de ese al paso más en avenida España al poniente ambas eh ambos costados de la calzada calzada al llegar a la torre dando como preferencia a calle la torre también se instalan dos señales de ese al paso en avenida España Poniente ambos costados de la calzada al llegar a Oscar Viel dando preferencia a Oscar Viel allí en en parte las cercanías de el establecimiento de escuela España eh después se instalan dos señales de ese al paso en avenida España Poniente ambos costados de la calzada al llegar a José Menéndez dando preferencia a calle José Menéndez donde hoy fue el punto de prensa allí como vemos en imágenes donde estuve eh parte de eh la dirección de tránsito de del municipio de Punta Arenas retirando eh la primera modificación e instalando eh otra señal de ese al paso allí dando preferencia a José Menéndez que es esta bajada pronunciada que existe allí desde el cerro Mirador y eh de la Cruz y se instalan dos señales eh dos señales de ese al paso en Ramón Carnicer al llegar a Arauco una para cada sentido de tránsito dando preferencia a calle Arauco serían las siete modificaciones que este cambio que se extiende estivativamente hasta eh la primera quincena de septiembre del mes de septiembre lo que se define en su momento también conforme a las condiciones climatológicas como como se ve el tiempo si todavía hay heladas y todavía se forman películas de escarcha considerable esto se extendería un poco más Jorge. Sí, hay una una cosa que quedó pendiente, o sea, José Menéndez con España, cuando tú vienes de norte a sur, encuentras el CEDAL PASO. Sí. ¿Cierto? Pero cuando vas de sur a norte, no hay. Entonces la persona que viene bajando piensa que también tiene la pasada de venir a España al lado abajo. Exacto. Y se produce un accidente. Exacto, se tiende a confundir también sobre todo en invierno y lo hemos tenido, ¿ah? El invierno pasado también se provocó por lo mismo que tú puntualiza, donde la gente tiende a eh seguir con el sentido preferencial, ¿no? Por así explicarlo, al llegar a la calzada sur y eh allí es totalmente lo contrario, ahí la calzada de avenida España es la que tiene que va de en dirección norte, es la que tiene la preferencia y hay que hacer la detención. Eh un tema también que que obviamente los conductores han cuestionado porque también tiene una cierta pendiente existe allí entre eh las dos arterias, este bandejón central bajando allí por José Menéndez, donde también tiene una leve eh una leve pendiente que también se debería de tomar en consideración, pero. Sí. Eh continúa como tú lo señalas, Jorge. David Pérez, que te vaya bien. Igualmente, Jorge. Chao, hasta luego. Buenas. Ahí estamos en contacto con David Pérez a esta hora de la tarde. Y desde hoy hasta el viernes veintiuno de junio se va a realizar el Congreso Futuro que tiene tres sedes que es el Liceo Luis Alberto Barrera, el Instituto Sagrada Familia y el Insuco. Pablo Queja nos trae la información. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Mira, en las dependencias del Liceo Alberto Barrera se llevó a cabo la primera charla del Congreso Futuro en tu comuna, en la cual participaron más de sesenta estudiantes de distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas. Sobre esta actividad, voy a destacar que el encargado de la Cormupa, Cristian Rebeco, indicó a Diario Pingüino que el alcalde se había comprometido durante el verano para realizar esta actividad. Y lo que nosotros vamos a hacer es convocar a los estudiantes de una manera transversal para que participen de esta jornada, indico. Escuchemos un poco lo que dijo el encargado de educación de la Cormupa durante el transcurso de esta mañana a Diario Pingüino. Tenemos expositores locales pero de mucha trayectoria, entonces es importante destacar eso y principalmente valorar el hecho de que ellos nos van a presentar elementos e investigaciones que se han desarrollado acá a nivel local, entonces eso también nos permite a nosotros tener una panorámica de cuál es el escenario y cómo ha sido la progresión en el campo de Magallanes en relación al cambio climático y al calentamiento global. La experta es Claudia Estrada y el tema principal de ella son las toxinas el día de hoy. Entonces ella se va ahí a basar en una charla bastante simpática con los estudiantes que efectivamente la idea también que pretende es de que los estudiantes tengan un acercamiento amigable a la materia. Sobre la actividad cabe destacar que los estudiantes que estaban presentes en el lugar, Jorge, estuvieron de acuerdo con la representación y asimismo acotaron la importancia que tiene este tipo de actividad, sobre todo en estos días que se ha producido después de una marcha, en la cual participaron los trabajadores de mina invierno y los trabajadores de la industria acuícola. Entonces para ellos, para los estudiantes, según sus propias palabras, era bastante importante recalcar y estar constantemente informados sobre los cambios climáticos que se están dando, no solamente acá en la región de Magallanes, sino que en el resto del país. A la actividad también participó o asistió también el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y la senadora Carolina Goit, durante el transcurso de esta mañana, en la dependencia del Liceo Luis Alberto Barrera. Perfecto, Pablo Quejer, estamos atentos como siempre. Gracias por la información. Gracias, chao, chao. Chao, hasta luego. Ahí estaba la información con Pablo Quejer también a esta hora de la tarde, 13-14. Transmite Pingüino Multimedia Seguimos con las informaciones. Más de 30 atenciones médicas brindó el servicio de salud en los centros asistenciales que fueron utilizados para atender a los pacientes heridos en el fatal accidente que se produjo el día sábado, camino a Puerto Natales. Según se informó por parte del sistema médico de la Unión de Emergencia de la Clínica Magallanes, José Ignacio, perdón, Hospital Clínico de Magallanes, el doctor José Ignacio Iñiguez, dijo que los servicios funcionaron de excelente manera para la atención de los heridos del fin de semana. Nosotros recibimos acá 29 pacientes, inicialmente 33 en total. Un paciente evacuado por helicóptero, 8 pacientes evacuados por ambulancia de SAMU y el resto que llegaban de forma particular. De esos 33 pacientes, 3 pacientes que eran hospitalizados, una paciente con un TEC, una paciente con un aplastamiento de las extremidades inferiores de carácter de mediana gravedad y un paciente con un desgarro conjuntural de un ojo que fue el único que requirió cirugía, para lo cual vino el oftalmólogo. Según entregó antecedentes, una sola persona de sexo femenino debió ser evacuada vía aérea a Punta Arenas y fue derivada a la UTI del Hospital Clínico, la cual venía en los asientos de adelante, Belú, sufriendo lesiones con el impacto principalmente las fracturas, pero siempre manteniéndose fuera de riesgo vital. Por su parte, la Fiscalía instruyó a las diligencias a las SIDAT de carabineros, quienes luego de trabajar en el sitio del suceso, están preparando un informe para determinar las causas del hecho, considerando que no hay una versión oficial sobre si el bus o el camión tuvo la culpa en este fatal desenlace. A pesar de lo anterior, testigos apuntan que al producto de la escarcha, el conductor del camión habría perdido el control, sobrepasando el eje central de la calzada, impactando de manera frontal contra el bus, terminando este último volcado. A raíz del accidente, tres personas perdieron la vida, los dos conductores y el auxiliar del bus, este último de nacionalidad venezolana. Los transportistas de turismo de Última Esperanza están preocupados por lo manifestado por parte del presidente de esta agrupación, Claudio Mancilla. Nosotros vamos a hablar hoy día a lo que es la gobernación y vamos a pedir una mesa de trabajo, porque no puede ser que ocurran este tipo de accidentes, la verdad es que estamos a menos de un año del accidente de nuestro otro colega, Mercedes Guéz, y no puede ser que tú salgas de tu casa y no retornes. Entonces, esto ha sido muy preocupante para lo que es el gremio transportista. Nosotros somos 290 personas que componen este gremio y no tenemos ninguna seguridad en estos momentos de la ruta, tanto para nosotros como para los camiones. Transmite Pingüino Multimedia. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. A mi lección, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la vine a 8? Barrio Sur, la 8. Una pasada, no un pavo. Con respecto a la medida que tomó el alcance, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que haya que dar es que se concesionó un terreno y no diga por qué es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, a las 13.19. Comenzamos. Otra oportunidad que tiene usted de contactarse con nosotros. Dice, comento que los semáforos que instaló el alcalde en Costa Rana 21 de mayo a la altura del hogar Miralflores sirven para nada. Todo el día están con luz verde. Este mismo semáforo debería instalarlo en las esquinas conflictivas de venida de España Romulo Correa, España Ovejero, España Manantiales. ¿Qué más? La paralización de Junji. Magallanes, Antártica, Chilera, Punta Arenas, martes 18 de junio en paro. Mañana. Mañana está paro, Jusqui. Desde la... Y a las 12 de abril hay una marcha, partiendo de Colón, esquina Bories. Invitamos a la familia a sumarse a nuestra manifestación en la defensa de la educación parvularia. Rechazando el proyecto de ley que establece una subvención pago por niño o niña que existe al jardín infantil para los niveles medios, proyecto impulsado por el gobierno. Rechazamos este proyecto, pues, nuestros niños de los niveles medios, menores y mayores, serán prematuramente escolarizados, permitiendo a los colegios impartir la educación parvularia, provocando un retroceso en la calidad de esta. Es parte de lo que tiene esta manifestación de Jusqui que se va a realizar mañana. ¿Ya? Transporte con... Transporte con trole más colectivos. Mañana andan sin hoja de ruta de vuelta... Da vuelta a cualquier lado, dice. ¿Quién entiende la gente? Ellos mismos pedían semáforo y ahora nada les queda bueno. Feliz día del padre a cada uno de los papás del equipo. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Colisión en la diagonal de la Universidad Magallanes, camión con un vehículo, alto pero fue en la mañana. ¿Qué más? Aló. Perdón. Gaby está en línea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes, Gaby. Le estamos escuchando. Buenas tardes. Ya quiero... Quiero hablar respecto al accidente del día... del día sábado, ¿cierto? Sí. En el diario Pingüino salió que bomberos de Punta Arena había sacado, pero yo tengo entendido que fue los bomberos de Puerto Natales. Bueno, eso ya no es tanto lo que pasa, pero yo creo que debemos empezar a pensar el Estado, el gobierno, de que la ruta de Natales-Punta Arena se está poniendo más peligrosa cada vez. Hay más camiones, más movilización. Tenemos dos transbordadores que llegan todas las semanas. Yo creo que va a haber que pensar ya de que hay que hacer doble vía. Yo creo que ya tenemos que pensar que Natales, la región de Magallanes, tiene muchos vehículos. No sé usted qué piensa de eso. Eso quería yo decir. Perfecto, Gaby. Yo creo que en la región de Magallanes no es la que era antes, que pasaba un vehículo cada dos horas o tres horas. Hoy en día uno cuando viaja tiene que tener cuidado con los buses, los camiones que andan a alta velocidad, con leña, transportando los salmones. Entonces hay muchos movimientos. Yo creo que hoy en día tenemos que... Perfecto, Gaby. Gracias por llamar. Chao, hasta luego. A ver. Jorge, quiero molestarte un ratito e informar a la comunidad que el día 27 de junio estaremos realizando una venta de garage a beneficio de la Academia de Taekwondo y NAE. Estaremos ubicados en José Nogueira, 12.50, segundo piso. Ah, perfecto. Todavía hay tiempo. Ya está el 27. Quiero una semana todavía para poder promover un poco más eso. Siempre se olvidan en el trayecto por donde pasa la línea 13, la bajada de Bellavista. En Patacón, Arauco, está muy mala, peligrosa, que la bajada de José Menéndi. No tiran sal ni cambian señal ética. Francisco Telina. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, amigo. ¿Sabes qué? Quiero hablar un temita sobre el tema que es el lamentable accidente que hubo en Camino de Natales. El día estaba. Mire, ese día, a mí me tocó viajar a Puerto Natales. Ya. El camino estaba todo llelado hasta Bombaló. Habían tirado salto, cuento. Ya. El cañón Bombaló estaba bueno para andar, estaba llelado. Pero de ahí, de la subida de Bombaló hasta el límite de última esperanza, estaba escarchado. El camión de vialidad estaba a las 12 del día en el puesto de vialidad. Hay una desestación en el puesto que tiene ahí. En el 103. ¿No creo que? En el 103. En el 103. En el 103, ya. El camino estaba ahí. Yo no sé qué les costó tener que ir a botar sal más allá. Yo me imagino, yo no soy un experto en esto, pero yo me imagino que a la hora que fue el accidente, el hielo tiene que haber estado lavado. Eso y atribuirle un montón de causas más. Pero estaba escarchado. Entonces, hay mucha gente que habla sin conocimiento. Nosotros que andamos todo el tiempo en la misma ruta, encontramos de repente diferentes tipos de suelos. Pero ese día, ese tramo que yo le digo, estaba escarchado. Perfecto, Francisco. ¿Usted viaja constantemente? En esta época, esporádicamente, porque he bajado un poco la pega en el rubro que yo me manejo, pero normalmente estamos viajando día por medio, cada dos días. ¿Trabaja en el rubro turismo? No, transporte de combustible. Ah, perfecto. Francisco, te agradecemos tu comentario también. Ya, muchas gracias. Chao, hasta luego. Las condolencias a la gente, a las familias que quedaron destruidas. Me parece, gracias, que estés muy bien. Ya, muchas gracias. Chao, hasta luego. Ya, chao. Hola, Jorgito, te mando un saludo, que ya has tenido un lindo Día del Padre, junto a tus hijos y a tu señora. Hola, te saluda una auditora de la radio. Muy bien, muchas gracias. Y por intermedio se saluda a todos los papás del Pequino también, ¿eh? ¿Se sabía algo del paro de profesores? No hemos tenido antecedentes. Bueno, buenas tardes. ¿Los pre-kinder y kinder se abrieron al paro igual? O sea, se adhiere Junji. No sé si la Junji tiene kinder y pre-kinder. Javier está en línea. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Jorge. Disculpa la intervención, pero quiero darte una información respecto a un operativo cívico para el día 27. Ya. Se crea 6 de la tarde. 18 horas, ya. General del Canto, 101. Ya. El Círculo Carabineros, ya. Exactamente. Ahí vamos a organizar un operativo cívico abierto a la comunidad y donde van a haber diferentes servicios públicos, servicios médicos, etcétera, etcétera. 27. Estamos hablando del día jueves. 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 27. Ah, perfecto. Ahí lo podemos promover unos días antes igual. Sí. Ya, pues me parece. Listo. Ya, que esté muy bien, Javier. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo que siempre me ha inquietado sobre este accidente, frecuento generalmente siempre la ruta de Punta Arenas Natales por tener familia allá. Me ha tocado ver volcamientos, gente en Pana u otros. Solo que siempre he dicho, falta conexión a redes telefónicas, pasa algo en la ruta y no tienen comunicación. Sería bueno que algún ente público pudiera hacer algo, ya que la conectividad es muy importante en estos casos. Los semáforos de Fijero frente al colegio Pedro Pablo Lemietre no se justifican allí. Eso prestaría mucho más ayuda en la misma calle Ovejero que en la avenida España, arriba. No se respeta mucho, es un peligro porque no lo respetan. Cruzan personas. Eso está incitando a un accidente y va a ser un niño del mismo colegio. Bueno, eso lo pusieron ahí justamente porque no respetan la pasada de cebra del lugar. Nidia está en línea. ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿La escuchamos? Mira, yo soy una pasajera del bus. ¿Del accidente? Del accidente. No le puedo creer. ¿Y usted está bien? Estoy súper bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, cuénteme. Yo tenía el pasaje número 5 y yo venía en el asiento número 5. Oh, muy cerca del golpe. Muy cerca de todo. El conductor, un señor muy prudente, muy prudente. En algún oscuro, en algunos sectores, él venía 40, 50. En ese sector que nos tomó el accidente, era línea recta y el caballero venía como a 80, poquito más de 80. Entonces, y muy, muy prudente el conductor. Y el muchacho, el auxiliar, cuando nos revisó los pasajes, a cada una de las personas nos preguntó si teníamos el citrón abrochado. ¿Era venezolano él? Era venezolano, sí, con una cultura diferente a la nuestra. Totalmente. Muy caballero, muy amable. Entonces, el accidente pasó porque tenía que pasar. Había mucha escarcha. Porque estoy plenamente segura que el conductor, el camión, no tenía la intención de morir. No, está claro. No tenía la intención de morir ni de hacer el accidente. Entonces, no hay culpable que la escarcha, sí, la escarcha, parte de la naturaleza, parte de esto. Que vialidad no le echó, no le echó cosas. Bueno, no busquemos culpables. Solamente las personas que estamos vivas, dar gracias a Dios. El accidente pudo haber sido mayor. Pudieron haber muchos más muertes. Se fue a Dantesco. Dantesco, el camión se desintegró. Sí, vimos las imágenes del camión y... Nada, el camión no quedó nada. O sea, el bus chocó, se dio vuelta y no se arrastró. Ah, quedó ahí mismo, inmediatamente. Quedó ahí mismo, porque se arrastra. Los pasajeros hubiésemos salido mucho más heridos. Claro, aparte que el espacio ahí al costado no era tan plano. Claro, claro. Y el camión saltó para el otro extremo. O sea, el bus nosotros nos dimos vuelta. Viniendo de Natales hacia Punta Arenas nos dimos vuelta al lado derecho. Y el bus, el camión saltó para el lado izquierdo. Chocamos de frente. ¿Y usted salió, y usted se quedó en su asiento ahí con el golpe? Yo me quedé en mi asiento. ¿Y a qué lado del bus venía usted? A la izquierda o a la izquierda. A ver, o sea, usted quedó colgando ahí. Yo quedé colgando. Y la señora que venía a mi lado también quedó colgando. ¿Usted en ventana? En ventana, sí. Mucho grito, ¿no? Después de eso, yo me quedé ahí observando qué pasaba. Qué pasaba, la verdad. O reaccionando qué pasaba. Y después alguien me tocó la cabeza y me dijo, señora, la saco por acá y salí por la ventana. Oiga, al momento del golpe, después mucho grito, ¿no? Llanto, me imagino. Sí, pero la verdad que hubo una coordinación extraordinaria. La gente, los hombres. Algo me dijeron que los chicos del básquetbol de por venir ayudaron mucho a sacar a la gente. Todo el mundo ayudó. Ya, ok. Me imagino que eran ellos porque andaban todos con una casaquilla de la misma... Sí, sí, eran estudiantes, son chicos de por venir. Sí, todo el mundo ayudó. Hubo una cooperación entre los pasajeros. Qué bueno. Hubo una coordinación, una cosa maravillosa dentro de todo lo lamentable que puede haber. A esa altura ustedes ya sabían que el chofer de los soleros estaban fallecidos. Mira, yo me subí, yo soy una de las personas que está arriba del bus y cuando bajé los vi a ellos y no, me di la vuelta y dije, yo me voy. No tengo nada más que hacer acá. Así que busqué mis cosas y en el primer bus de que pude me vine. Ah, con respecto del bus. Yo me vine en un bus Fernández. La verdad que yo no tengo lesiones graves. Pero lo ideal hubiese sido que no hubiese pasado a dejar al hospital. El bus hizo el recorrido normal. Yo hoy día fui a Buse Fernández a preguntar y me dijeron que esas eran las órdenes que le dio Cradinero. En estos casos lo ideal es que hubiese sido que no hubiese dejado arriba en el hospital. ¿Cradinero no va al recorrido? No sé, pero eso fue lo que me dio la... Sí, claro, no, sí se entiende. Se entiende. Claro. Yo fui a hacerle como hacerle una sugerencia que en casos como estos, dejen a la gente en el hospital. Porque me trajeron, no me cobraron nada, que sé yo, no tengo nada que decir, pero fue la única falla que pudo haber sido, fue esa, que no los pasaron a dejar al hospital y hicieron el recorrido normal. Nidia, nos alegra muchísimo que esté bien. Solamente dar gracias a Dios y la condolencia a las personas y a la empresa. Sí, claro, sin duda. Y la verdad que es una tremenda tragedia. Y como dice usted, aquí no le va a echar la culpa a nadie. No, 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 aquí no hay culpable. Yo conduzco. Yo sé que es lo que es conducir. Entonces, no, aquí no hay culpable. Solamente dar gracias a Dios y las cosas pasan porque tienen que pasar. Nidia, nos alegramos que esté bien y gracias por llamarnos y contarnos su experiencia también, ¿eh? Ya, listo. Que esté muy bien, hasta luego. Adiós. Una pasajera del bus conversando con nosotros a esta hora. A ver. Todavía no aparece el Mazda Demio Color Café, patente LJBS60. Todavía no aparece el Mazda Demio Color Café. Repito, LJBS60. Oye, si alguien, por favor, ve el vehículo, que nos llame, nos pasen el dato. Es como el Mazda 2, pero en otra posición, ¿no? O sea, otro cambio volante, nada más. Ya hay casos de que el cambio opera y reserva. Costanera pudiesen haber aguantado un poco más el cambio. No, pero lo estaban pidiendo. A ver. Había una auditoría que estaban pidiendo. Bombero Natal recadó a la mujer grave, me dice. Liberó a fallecido del bus y extracción de conductores del camión. Trabajando en conjunto con todos los medios. Perfecto. Ya. 14 WhatsApp pendientes. Vamos a tratar de responderlos todos en un ratito más. 13 con 32. Gracias por los llamados y WhatsApp. Pingüino Radio. La radio informativa de Magallanes. Trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar. Por eso estudio Prevención de Riesgos Online en IAC. No me tengo que trasladar a una sala de clases. Ahorro costos y tiempo. En Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC. Líderes en educación online. www.iacc.cl Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Súmate a la donación altruista de sangre. Si tienes entre 18 y 60 años. Pesas más de 50 kilos. Has dormido como mínimo 5 horas. Y no te encuentras en ayunas. Tú puedes donar. Acércate al banco de sangre del Hospital Clínico Magallanes o del Hospital Doctor Augusto Isman de Puerto Natales. No olvides llevar tu cédula de identidad. Marca la diferencia. Porque en Magallanes los donantes de sangre salvamos vidas. Para mayor información visita www.saludmagallanes.cl O llama a Salud Responde al Fono 600 360 7777. Este es un mensaje del Servicio de Salud de Magallanes. Trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar. Por eso estudio Prevención de Riesgos Online en IAC. No me tengo que trasladar a una sala de clases. Ahorro costos y tiempo. En Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas. Para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC. Líderes en educación online. www.iacc.cl Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Hola, soy Gaby Hernández. Y cuando conocí el caso de Cecilia, paciente de clínicas dentales Red Salud. ¿Quién recuperó su sonrisa gracias a dentistas expertos en implantología y procedimientos de última generación? Entendí que mi sonrisa y salud dental sí o sí las dejo en manos de los odontólogos de Red Salud. Red Salud, una red de clínicas, centros médicos y clínicas dentales a lo largo del país. Reserva tu hora en www.redsalud.cl o llamando al 600-718-6000. Red Salud, mejor salud para Chile. Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B. Asado de tira, punta paleta, osobuco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, Fono, 61-232-4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser de primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula a costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pingüino Radio y la noticia tal como es. 13.37. Vamos a ir con Alex Miralles, que está en tribunales, porque se iba a conocer la sentencia de Víctor Manuel Enrique Esposo. Alex, buenas tardes. Así es, Jorge. Buenas tardes. Para conocer una sentencia que se acaba de dar hace pocos minutos aquí en el Tribunal Oral-Logeral de Punta Arenas contra de Víctor Enrique Esposo fue condenado a 900 días de presidio efectivo y debería cumplir en la cárcel. Esto luego que el 16 de junio del año 2018, junto a otros tres desconocidos, ingresaron a un local comercial en Zona Franca y con estas denominadas cajas mágicas, sustrajeron diversas prendas de vestida. A ver, Alex, lo perdimos, parece ahí, Alex. ¿Aló? Sí, ahí sale perfecto, te escuchamos. Bueno, era para comentar que finalmente este acusado, el año pasado, junto a otros tres desconocidos, ingresaron a una tienda en Zona Franca con estas denominadas cajas mágicas, que obviamente era una caja y que ya forraban el interior, y mientras las otras personas se hacían pasar por clientes, este computado llenaba estas cajas con estas prendas de vestir con las que finalmente se dieron a la fuga. Todo esto fue captado por las imágenes, hubo bastantes días que estuvo circulando en las redes sociales este video que se veía, estos sujetos cuando cometían este delito y posteriormente este imputado no fue detenido aquí en Punta Arenas, sino que con una orden a través de la Corte de Apelación y la Fiscalía logró atrapar a este sujeto y trasladarlo hasta Punta Arenas para que enfrente este juicio oral en su contra, donde finalmente entonces fue condenado a estos 900 días de presidio efectivo, además que mantiene diversas condenas en el país por diferentes delitos de la misma naturaleza, así que entonces ya se dictó esta sentencia hace pocos minutos aquí en el Tribunal Oral de la Penal de Punta Arenas, Jórez. Perfecto, como siempre ahí y todo mañana en nuestra edición impresa del diario también, ¿eh? Así es, Jorge, buenas tardes. Chao, hasta luego, que te vaya bien, ahí estaba la información con Alex Miralles a esta hora. Transmite Pingüino Multimedia Estos son los titulares Durante la mañana se realizó un tradicional cambio de señalética por el programa Invierno en Siete Puntos de la Ciudad hasta la primera semana de septiembre. Hoy se conoció a las 13.30 la sentencia para Víctor Manuel Enrique Esposo, que utilizó la llamada Caja Mágica para robar en Zona Franca. Y desde hoy hasta el viernes 21 se está realizando el Congreso Futuro, que tiene 13, el Liceo Luis Alberto Barrera, Sagrada Familia y el Insuco. Muy bien, deseándole que tengan una buena tarde. Lo último que acaba de llegar de información respecto al paro de profesores, se estaba haciendo una consulta, una votación, respecto de la propuesta que entregó el Ministerio de Educación y esta fue rechazada por los profesores. No se aceptó la propuesta del Ministerio de Educación y se mantiene el paro indefinido por parte de los profesores. ¿Ok? Ahí está el antecedente que nos llega a esta hora de la tarde. A ver, no queremos ser majaderos, no queremos ser molestosos, pero demuestro un botón. Esto ocurre en la ruta hacia Puerto Natales. Un auditor nos llama, nos envía el WhatsApp a 100 y pasa un camión al lado a una velocidad mucho más alta. Solamente me dicen para que se den cuenta de la situación que se puede ocurrir en un accidente hacia Puerto Natales. Gracias por la sintonía, nos reencontramos mañana, que tengan un excelente lunes y buena semana. Buenas tardes. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, canal 30 y 33 de la señal por cable, canal 42, señal claro, canal 4, señal abierta, y la señal abierta.